Hugo Ferdinand Bosch nació en Alemania en 1885. Participó en la Primera Guerra Mundial y al regresar de la guerra tomó las riendas del negocio de comercialización de telas de su familia. Durante su gestión en el negocio familiar y a los 38 años de edad, fundó su propia compañía de ropa. Sus inicios, como en todo negocio, fue lento pero constante. Comenzó con camisas y chaquetas para después pasar a la ropa deportiva. En la década de los 30 produjo uniformes para la CSA, la CSS, las juventudes hitlerianas, el servicio postal, el ferrocarril nacional y más tarde la Wehrmacht que fueron las fuerzas armadas del partido nazi. Hugo Ferdinand Bosch era miembro del partido, fue un nacionalsocialista convencido que se afilió al partido nazi con el número 508-889 en 1931 y asumió la doctrina nacionalsocialista fuertemente. Y como es esperado, con la guerra la demanda por uniformes fue muy alta, así que Hugo Bosch comenzó un lucrativo negocio produciendo los uniformes de la CSS y los uniformes de las juventudes hitlerianas. Desde 1943 en sus talleres de Metzingen se utilizaron 180 trabajadores forzados, que en su mayoría fueron mujeres judías de Francia y Polonia, con unas condiciones precarias para estas trabajadoras. Al terminar la guerra, Hugo Bosch fue juzgado por sus vínculos con el partido nazi y fue obligado a pagar una multa de alrededor de 100.000 marcos alemanes, que equivalen a más de un millón de euros actuales. Hugo Bosch murió dos años después del juicio y el subsecuente escándalo que generó su afiliación y participación en la estructura nacionalsocialista. Familiares del empresario tomaron las riendas de la compañía y la convirtieron lentamente en una marca de artículos de lujo para el público masculino. Pero el sombrío pasado de esta compañía salió nuevamente a la luz pública cuando en 1999 abogados en Estados Unidos demandaron a la empresa, a nombre de sobrevivientes del holocausto, por el uso de mano de obra esclava durante la guerra. Y no solo esta marca se benefició de esta oscura etapa de la historia moderna, existen muchas empresas que se lucraron en sus inicios por sus vínculos con el partido nazi.